Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Red Dead Redemption 2 En esta ocasión vamos a empezar el capítulo número 2 y del capítulo número 2 haremos varios vídeos, ¿vale? Así que bueno, en principio este es el capítulo 2.1 y os lo dejo por aquí Gracias y bueno, ya sabéis, dadle a like, compartid, suscribíos y todas esas cosas que ayudan mucho al canal, aunque no lo creáis Adiós Capítulo 2 Mirador de la Herrera Un par de semanas después De vuelta al barro, trofeito De vuelta al barro, trofeito De vuelta al barro, trofeito ¿Por qué? De vuelta al barro, trofeito Vale, otro compendio autorizado. Cámara. El campamento de la banda aparece como... Vale, es el iconito de la banda. Perfecto. Ahora que tenemos que hacer el compendio autorizado. ¿Qué quieres, loco? Pues bueno, pues déjame entonces, cojones. Venga, pues déjame. A Valerio de escama de iguana. Voy a ver si puedo donar algo. A ver qué podemos mejorar. Vamos a ver las propiedades o las características. Vale, vamos a... Vamos a... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a dar dinero. Alrededor del campamento se pueden encontrar munición, provisiones, suministro de salud. Puedes probar la existencia cerca de la caja de diezma. Vale, vamos a dar, por ejemplo, yo que sé. Un dólar, por probar. Vale, un dólar menos. No sabemos qué ocurre. Vamos a dar un objeto. Vale, a Valerio de redorcibio de plata puede venderse. De oro. Vale, platino oro. Vale. Vamos a donar. Anillo con emblema de plata. Un belio de anillo con emblema de plata puede venderse. Vamos a donar también. Vale, hemos donado trece. Nos sube algo. Pero no tenemos... Ni idea. Bueno, pues vamos a por una misión. Vamos a dejarnos de rollo. Vamos a por una... Primera misión, a ver que nos encontramos. Vale, vamos a hablar con... Con este colega. Vamos a despertarlo. Toma. Estaba pensando con los ojos cerrados. Muchas veces yo hago eso también. Me lo hago a pensar con los ojos cerrados. ¿Qué pasa, tío? Pues ahí estamos... Acabamos de terminar ahora mismo el capítulo 1. Acabamos de empezar el capítulo 2. Y por ahora haciéndolo con un poco la dinámica. Que los controles son un poco jodidos, tío. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal no te he visto hoy por las sombras, tío? Estoy viendo a otros por las sombras. Que dejan ahí el ojo, pero no han dicho nada. Pero veo, tengo ahí a otros vistos en las sombras. Un par de ellos o tres. Que se lo agradezco infinitamente que dejen ahí el ojo azul. ¿Grimshaw Sperry? ¿Qué pasa, mrs. Grimshaw Sperry? ¿Qué ha sucedido a ti, Arthur? ¡Vaya, vaya, eh! ¡Vaya, vaya, eh! ¡Vaya, 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 eh! Y yo que me alegro, Closer. Bueno, vamos a... No sé dónde vamos, pero vamos. A la civilización, supuestamente. Bien, ¿no, tío? ¿Cómo va con el tema de spoilers? ¡Vaya, eh! ¡Cantadnos una canción, señoritas! ¡Vuelvo a la sombra, venga! ¡Venga, eh, eh! ¡Venga, tío! Gracias, loco. Estamos aquí a ver si somos capaces de no tardar un mes en pasarnos huevos. ¡Cero spoiler! ¡Dale caña, tío! ¡Muchas gracias por dejarme los azobro! ¡Qué bueno, tío! ¡Mira, mira, mira cómo se ve, tío! Es que es tremendo. Es increíble, tío. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, se le ha quitado a los caballos! Podríamos... ¡Vamos a probar una misión secundaria! Por probar, ¿vale? Pero me tendré que bajar, ¿no? Vale, vamos a... Eh, ¿dónde está el caballo? What the fuck? Vamos a... Vamos a probar una misión secundaria, ¿vale? A ver qué nos dan. Y vamos a... Si nos merece la pena hacer alguna que otra misión secundaria por el camino... Haremos alguna que otra misión secundaria por el camino. Pero si vemos que no nos merece la pena... Vamos directamente. La tía detrás animándome. ¡Way, vamos campeón! ¡Vamos crack! ¡Vamos a caricia un poquito! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero guía! ¡Que lo guía ese animal! ¿Qué haces? Vale, ahora sí. Vale. Estoy expectante a ver que no quiera a este buen señor. Ahora nos dice gracias. ¡Venga, zoomando! Tienes que realizar el mundo con secundaria para tu nivel de honor y cambiar de manera en la que la gente se relaciona contigo. Las acciones positivas estarán más honestos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, en todos modos, gracias. Vale, efectivamente sí, me han dado la gracia. Y hasta luego, crack. ¡Venga! ¡A Valentin! ¡Uh! ¡Qué valiente! ¡Qué grande! ¡Vamos a Valentin! ¡Maravilloso! Nos han dado la gracia, y significa que tienes un buen corazón. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y tú no tienes tu pulso de blizards? ¿Lizards tienen huesos? Bueno, Arthur, estoy orgullosa de ti. De ser honesto, ¿túas personas no has estado aquí? Probablemente hubiera robado a ellos. ¡Bueno, lo hiciste! Ahí hay un símbolo de correos, que puede que tenga algún tipo de información. ¡Uh! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja! ¿O es ese hermano? ¡Oh, Harry! Es que... Vamos a bajarnos... Bájate, crack. Vale, no me deja bajarme. ¡Qué grande! Bueno, eso es lo que digo. Que ahora mismo no me deja tener el 100% del mando de las operaciones. Y me da coraje, la verdad. Aquí a la izquierda, por la calle principal. la oficina de la cherry, esta a la derecha, se le da una recompensa, vale, imagino que a ti el tema no te interesa en absoluto vamos a hacer algunas travesuras también vale, una vez que parquemos nos dejará interaccionar, o espero que nos deje interaccionar, por favor vamos a poner a trabajar a las mujeres, vamos a ir a trabajar a las mujeres, vamos a ir a trabajar a las mujeres que grande tío, poner a trabajar a las mujeres, esto es la mierda, esto es la leche pongo el ojo y pongo la bala, no te voy a preguntar por qué primera tiña, luego a las ratas que preparan la peste y después tú calla ya, ya hemos llegado, venga muy bien vale, más dinero para comprar objetos de la tienda que vas a tener en una tienda, mira hacia hacia él y mantén pulsado, cuadrado cigarrillos de primera, una botona en lata y yo para que quiero comprar todo esto ahora mismo, ¿verdad? compro un poco de café eh, vale, ¿y dónde está el café señor? vamos a ver directamente el catálogo y nos lo ahorramos, ¿sabes? eh, tónicos medicinas flechas, cartuchos chicle tónicos de pelo puro galletas vale, y el café tío vale, es que vale, es que aquí puedo moverme, vale vale ya os digo, la la primera dinámica que hay que coger es a ver, cartuchos flechas cebo de herbívoros cafetera no quiero, quiero el café cafetera no quiero, quiero el café me está rayando loco a ver tío quiero el fucking café tío me está rayando loco quiero el fucking café tío vale, supuestamente hemos comprado ya el café, ¿no? nos reunimos fuera vale, supuestamente hemos comprado ya el café, ¿no? ya Hele bien, señor y estar aquí en esa batedral en el de aquí, en esa batedral absolutamente es un mundo este año en mi carrera había pensado que yo era maraventa con una hija ¿Qué? Tilly, en Bethen Speck. Ya, I know it. Ya, 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 it's right out in there, New Haddock, but right, it's real quiet out there, sounds good. Where's Tilly and Carol? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they were going to rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. There's Tilly, over there. Eso no parece ideal. He estado mirando por mucho tiempo. ¡Déjame ir! ¡Para las manos de ella! ¿Quién eres? Un amigo de mi. ¡Para la mierda de ella! ¡Vamos! ¡Para la mierda de ella! ¡Vamos! ¡Hey, hazlo fácil! No hay problema aquí. Lo habrá si no llegas de aquí ahora mismo. Estás haciendo un gran error, Tilly Jackson. ¡Para que te perdas! No estoy haciendo esto con ti ahora mismo. ¡Vamos con el padre y Marybeth! ¡Están en la calle! Ok. Gracias, Arthur. ¡Vale! Por aquí arriba será... ¡Vale! ¡Busca a Karen en el hotel dentro! ¡Vale! Pues lo buscamos. Por aquí no se puede entrar. No, no, no. No me ayudes. Que ya la busco yo. ¡Gracias! No hay problema ahora, por favor. No hay problema ahora, por favor. Es que llevo la pipa en la mano, ¿sabes? Llevo el revólver en la mano luego con plan... Por favor, crack. No hagas nada a mi hotel. ¡Oh, salga de la mierda de aquí, ¿sabes? Lo siento. No hay problema. Venga, señor. Cague bien. Vale, pateamos la puerta. ¿Qué haces, loco? Por aquí, amigo Edward. Sí. ¡Pam! ¡Yo, perro! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Tienes jugando? No estoy muy bien. ¿Estás bien? Bien. ¿Estás bien? Sí. Nada. Nada que preocuparme. Solo... Sí, pero... ¡Esta tío! ¡Esta tío tío! ¡Esta tío tío! ¡Esta 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 tío! ¡Qué bueno tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué! Vale, no hay nada. Salimos fuera. Sí, todo bien. Correcto, amigo. Mira, que te he dejado ahí arriba a un colega, ¿vale? Que te he dejado ahí arriba un pavo. Y está medio muerto, ¿vale? ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver por él! ¡Vamos aquí ahora, ahora donde! A ver, tenemos que... ¿Qué ha pasado, tío? ¡Me he quedado ahí agarrado! ¿Por qué me estás diciendo mentiras sobre mí? ¡No! ¡No! Me equivoqué, sabe, en plan, en la tarea. ¡No me hagas nada, tío! Nunca he estado en Blackwater. ¿Entonces por qué me estás chasing? ¡No me hagas nada más en mí! ¡Tengo una cara infortunada! ¡Sí, sí! ¡Me también! ¡Ahora, por favor, me levanta! ¡Por favor! ¡Hace un error! ¡Lo siento! ¡Lo voy a ayudar, lo voy a ayudar! ¡Vamos a ser buenos! ¡Vamos a ser buenos! ¡Vamos a empezar siendo buenos, hombre! ¡Venga, no hay problema! ¡Vamos a ser buenos! ¡Vamos a ser buenos al principio! ¿Estás bien, partner? Ha tenido un error. Sigue realizando acciones positivas para ser más honesto. ¡Que no mejor! ¡Ojo! Que al final luego los más honestos no todos están bien. ¡Qué maldito! Bueno, no estás muerto. ¡Eso es! ¡Gracias! Creo que es mejor para ambos de nosotros. Si pretendemos que esto nunca ha sucedido. ¡Ojo! I agree. ¡He saved my life! ¡Youillar a good man! ¡And呀! ¡Vamos! ¡Va a pen! ¡Vamos a uno de esos steel ones! ¡ICBRE! ¡Vamos a ser cada uno. ¡Vamos aVideo! ¡Vamos a looseningo! ¡Ojo! ¡ен千万! ¡vik叫! ¡Vamos a black water! ¡Vamos a parar! ¡Raú ethics en網era! Y quizás debería haber matado a ti. ¿Debería haber matado a ti, Jimmy Brooks? ¡A mí no! ¡Pero si me acaba de desarmar, joputa! No, 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 nunca. Creo que tenemos un entendimiento. Claro que sí. Jimmy Brooks. Recuerdo eso. Tengo una buena memoria. No... No había... No había... No había... En este viejo pensamiento. Qué bueno, joder. Se ha tirado de acá. Tenemos una buena día ahora, señor. Vale, vamos... Vamos al poblado de nuevo. Vamos a devolver el caballo. Qué grande, joder. ¡Hey! ¡Mi horde! ¡Uf! ¡Claro de verte! ¿Tienes un problema? Aquí está tu horde, amigo. ¡Oh! Realmente estabas borrándolo. Agradezco. Vale, te lo agradezco, fiera. ¿Qué hay por ahí? Vamos a ver. ¡Oh! ¡He roto algo! ¿Puedo comprar? ¿Qué podemos comprar, tío? Cecina... Vale, ahora mismo... Pero ahora mismo no quiero comprar nada. Vamos primero a... Ir investigando la zona como tal. ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, ahí no está. ¡Bienvenido de vuelta, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Puede estar ahí dentro. ¡Ey! ¡Pero pequeño Timmy! ¡Ey! ¡No te lo esperamos! ¡Ah! No me estabas esperando, ¿no? ¡Perros! ¡Arter! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Vamos aquí! ¡Quieres que encontrarte! ¡Un abrazo! Pues no eres solo el hombre a la ruta más difícil. Oh, seas quieta, Anastasia... ...seguien puede ver que este es un p***. Exactamente! ¡Sí, un p***... ¡Y eso sí, Arthur! ¿Qué es lo que digas? ¿Cuánto te costó? ¿Por qué es eso una buena forma de hablar con una mujer? Oh, no sabía que estaba hablando con una mujer. Oh, no sabía que estaba hablando con una mujer. Oh... ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Muchas gracias! ¡¿Qué?! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás haciendo, Crank? ¡Oh, toma! ¡Pum! ¡Cabo! A ver, ayuda. Voy a ir para acá. ¡No, Tommy! ¡Está fuera de aquí! ¡Ven aquí, tu pequeño creeper! ¡No te preocupes! ¿Qué voy a hacer? ¡No te preocupes! ¡Joder, loco! ¡Pum, toma! ¡Uh! ¡Ojo! Son cosas que supuestamente tienen que pasar, ¿eh? Y ahora delante de todo el pueblo, pues tendremos que darle una paliza. ¡Pum! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡El gran chico! ¿Tienes ahí, Arthur? ¡Sí! ¡Tengo a esta puta madre! ¡Ok, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos allá! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh!, ¡oh! ¡Muchas de hacen pauca! ¡No! ¡Uh, oh! ¡Pum! ¡Ojo! ¡Que no tewaita! ¡ dasiste, Tommy! ¡Diga a 씨! ¡Puede! 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 ¡Vale, señor! ¡Ya ganaste la pelea! ¡Muchas de eso es suficiente! ¡¿Qué negocio es tuyo?! ¡No negocio! ¡No negocio, señor! ¡Puede! ¡Puede! ¡Gracias! ¡Muchas de nuevo amigos! ¡Veo, Arthur! ¡Mira a quién encontramos! ¡Nosotros! ¡Josea Trelawney! ¡Lo mismo! ¡Bueno, pensé que te hubieras ido a Nueva York! ¡Y perdiste todo este glamour! ¡Tienes que jodas! ¿Cómo estás? ¡Bueno! ¡Puede! 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 ¡Vamos a Blackwater buscando a ti, señorita! ¡No eres muy popular ahí, parece! ¡Ah! ¡Javier! ¡Y Charles! ¡Puede! ¡Y Bill! ¡Se ve bien como puede! ¡Gracias! ¡Tienes que un placer! ¡Tienes cierto! ¡No somos muy popular en Blackwater! ¡Listamos mucho dinero ahí! ¡Y el joven Sean, parece! ¡Sean! ¡Lo encontré! Sí. ¡Sí, lo he hecho! ¡Está siendo llevado por algunos bautistas, intentando ver cuánto dinero el gobierno les pagará. Sé que está en Blackwater, pero hay hablar de ellos moviendo. Si nos metemos en Blackwater... ¡Pues no lo sé, tío! ¡El arco lo tiene seguro! Y la estrellita es la estrella... Bueno, es una corona de Twitch Prime, ¿no? ¡El Hickerton está todo alrededor del lugar! Pero... ¡Si él es vivo, tenemos que intentar! ¡Sí, por supuesto! ¡Es tú quien quieren, Dutch! ¡Tienes siempre es! ¡Charles! A mí me cuesta un poquito también el inglés, ¿eh? Según qué personaje habla, lo puedo entender o no. Me quedo callado para que todo el mundo lo escuche como tal. Pero sí es verdad que según qué personaje hable y con la velocidad que lo haga, entiendo bastante o no entiendo nada. ¿Ah, sí, tío? Pues no lo sé, Zarkin, tío. No lo sé. No sé. Vale. Pues... Hay varias misiones disponibles en el campamento. ¿Sí o qué? ¡Ja, ja, ja! No, porque tiene un... Es un... Un inglés... Tienen un... Hay un inglés un poco... Un poco raro, la verdad. Muy cerrado. Muy... Entonces, depende de quién hable. Eh, loco, pero aquí... Aquí cómo voy... Cómo voy yo al campamento y eso, tío. Vale. Vale. Pues... No sé. Y aquí parece que hay como una misión oculta. Vamos a ver la misión oculta. A caballo lo sé, tío. Pero... Bueno. Vamos a ver. Todo a caballo. Espero que haya un poco de... Espero que haya por aquí un poco de viaje rápido también. Porque si no... Nos vamos a hartar de... De... Caballo, ¿sabes? Vale. Por aquí hay un forastero. No hay viaje rápido todavía, tío. Vale. Aquí. Sí. 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 ¿Cuál es tu nombre? No tengo un nombre. Pero eres un grenograma. No de verdad. Es decir, los chicos que necesitan disparar no intento disparar en la detrás, todo ese otro tipo, es... bueno, un búnk. ¿Pero has perdido esto? ¿Para un búnk? ¿Eso no te interesa en la fama? No creo que así. Es extraño. ¿Pero te gusta la fortuna? Necesito dinero, claro. Ok, perdóname, señor, me parece un poco desesperado. ¡Estoy un poco desesperado! Este libro, tengo que hacer una cosa de esto, y... Bueno, hay toda una lista de luchadores, legendas, cada último. Emmett Granger, Flacco Hernandez... Flacco Hernandez... Me encanta como pronuncia el nombre español... Flacco Hernandez... Pequeño Jimmy... ¡Los dispara! No puedo creer que acabo de decir eso, pero... ¿Quieres que me voy a ir a encontrar algunos... ...sad, deludido... ...fooles como él? ¿Quieres que él es el mayor? Y luego, si... ...entonces... 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 ...algo... ...algo de los procesos del libro... ...si me ayudas a tenerlo escrito... Veo lo que puedo hacer... ¡Ha! ¡Oh! ¡Para fotos! Ok... ...y hay notas en la parte de esos... ...portraits... ...que deberían llevarte a ellos... Veo lo que puedo encontrar... Ufff... ...vale... ...he perdido dinero... ...supuestamente... me parece muy bien pero ahí está una gran dama pistolero viuda casa seis veces con seis hombres distinto se va a ser peligrosa pantano de blue water vale planta pantano vamos a ver vale esa es la del pantano y ahora aparece en el mapa pues perfecto tío vamos a ver y damos leemos la estación de rodes vale también aparecerá ahora efectivamente vale ahí a la izquierda pone pone ya que aparece efectivamente si arriba a la izquierda te lo pone en la ubicación la última ubicación conocida de billy midnight sí 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 arriba a la izquierda un poco eso es un poco lo que es lo que no me gusta de esto la verdad que no te que no te que la guía no está bien vale arriba a la izquierda de poner la última ubicación conocida del flaco hernández aparece marcada en el mapa como f a saben plan sus siglas vale vale no tenía ni idea y vamos a ver el último a ver a giramos leemos actualmente cerdo cerca del lago flat iron vale pues guardamos vale pues vamos a irnos a vamos a vamos a irnos a mover el mapa vamos a irnos a a que esto por aquí la oficina de correos coche a punto vuelvo a la ubicación cuando vaya a una ubicación que ya haya visitado por un precio así hay viaje rápido tío si había vuelvo a ubicación que ya haya visitado por un precio si si hay viaje rápido si hay viaje rápido señores me acaba de alegrar la tarde vamos a ver cómo funciona vamos a ir al campamento vale ahora mismo esto está bloqueado creo el order descubre más zonas para usar la diligencia vale vale perfecto efectivamente y raias vale sé que hay un testigo pero no me digas no me tendrán bloqueada esto que es me tienen bloqueada la 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 me tienen bloqueado todo no sé por qué si es porque ahora mismo tenemos ese testigo o no sé qué pasa vamos a vale vale denito denunciado vale ya lo sabemos más adelante que no podemos robar ahí tranquilamente en plan vale se busca, eso se va desapareciendo, perfecto si, 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 ya más o menos lo voy pillando oh, shit, what the fuck tranquilo vale ahora si están las visionadas, vale 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 vale, vamos al campamento pero loco, como que te chocas tío, es que es increíble, es que que tengo que ir parado y con mucho cuidado porque si no se va a chocar está muy bien la física, joder, pero déjame darme prisa, no si no voy a llegar mañana vale, está ya vale, caja de campamento, 84.000, no sé para qué sirve vale hay diferentes misiones primarias a ver, aquí hay un hippie vamos a ver, por aquí no, no me quiero sentar tío ¿dónde estaba, dónde estaba el dinerito de la comunidad? venga, nos vemos crack ¿dónde está tío? ¿dónde está Julio? aquí está, no, esto no es, ¿no? va a afitarse, what? oh, no me jodas, me puedo afitar oh, shit qué guapo tío qué pasa, loco eh, el nuevo, el nuevo lobezno ¿qué pasa, jo puta? soy el nuevo lobezno del oeste a ver tío, ¿dónde, dónde narices? estaba lo de pagar, joder, aquí está, coño vamos a estar bien claro, pero, ¿qué más? todo el dinero, perdido en Blackwater hemos limpi nuestras muñas por lo largo de lo largo lo hacemos lo que hacemos lo hacemos más dinero y antes de que se acuerdan que estamos aquí vamos a estarse de nuevo y después de eso no me perdí a estos estos tío queda guapo la barba, ¿eh? venga, loco hasta luego estoy ocupado ¿no me ves que estoy ocupado? déjame, hombre vamos a donar cinco es que no sé realmente cuándo podemos hacer algo aquí, la verdad madre mía, doce esto que es, pluma ah, la pluma del tarao este vale cuando donar los objetos 40, vale no sé qué narices puedo mejorar como tal pero venga, vamos a ir hablando con gente vamos a ir haciendo primaria ya vamos a dejarnos de de rollo, ¿vale? porque no vamos a ir avanzando en la primaria vamos a ir avanzando en la primaria ¿Quieres ir a hunting? ¿Qué estás hunting? ¿Un elefante? ¡Eso! No Vimos a un enorme bebé uno de los mejores que nunca he visto y creo que casi 1000 lbs ¡Dios mío! ¿Pero me necesitas venir a esperar? por supuesto, vamos ¿Y dónde vamos, exacto? ¿Ale al río Dakota? Puede tomar un día o dos Puedo hacer con un descanso de este lugar ¡Oh! ¡Me también! Ha sido un raro un par de semanas ¿Necesitas algo? No creo que así Tengo todo lo que necesito Vamos, entonces ¿Estás guapa? ¿Estás guapa de la barba que le he plantado al pavo? ¿Estás guapa de la barba que le he plantado al pavo? ¿Estás guapa de la barba que le he plantado al pavo? Y así, bueno, ya sabes cómo es. Ah, sí. Vamos a llevarlo a Valentín. Es en el camino, ¿sorta? Si hay un buen negocio ahí. Unloj a él, y tú te vas a comprar un nuevo horde. Ponle tu sábado en él, y vamos a ir. Ok, pero yo me gusta este horde. No hay nada de dos hordes. Y los estables siempre tienen los mejores hordes. Bueno, creo que estás bien. Vale, vamos a quitarle la montura. Encillamos ahí. Vale, has creado vínculo con el caballo, nivel 1. Vale. Vamos a acariciar un poquito. Vamos a... Ahí. Vamos a analizarlo, a ver qué pone. Vale. Qué buen caballo, cojones. Vale, no me digas eso, ¿eh, loco? Rapidito. Ahora esto puede dar a caballar a la vez en el radar. Vale. Vamos, te lo perdí de eso, yo tenía una sorprendida. ¡Qué buen caballo, ¿eh, loco? Ah, se va un poquito para el lado. Se va un poquito para el lado. No me parece que he estado tan lejos de Valentine, la verdad. No me parece que he estado tan lejos Valentine, la verdad. Es como Arthur and Martha, o Bill and Phil. Ah, ¿seguimos el resto? Ah, ¿seguimos el resto? Vale. Esto es para lenta, eh? Si te voy a extrañar el soporte dentro de la mano. Eh, tranquilo. Vale, lleva tu caballo a la cuadra. Vale. Metemos ahí el caballo. Me voy a la tienda. Me voy a la tienda. Hey, ¿cómo puedo ayudarte? Estoy en el mercado para un nuevo caballo. Algo fuerte y rápido. Bueno, estás en el lugar correcto. Tengo algunas heridas en el momento. ¿Qué? 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 ¿Vale? 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 No, no. 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 no lo vendería a mí me gusta este tipo de caballo tío que no me gusta no me mola nada pura sangre que es una bestia comprar a cero a mi caballo le puedo poner un nombre me lo llamo tío pequeño little jimmy pequeño timmy little jimmy a ver está muy chulo tío yo no quiero cambiar nada esto receta normalmente sus números renombra a tu caballo no me mola cómo está el caballo todo bien vámonos shhh ok partner tu tienes un negocio y un buen nuevo caballo espero lo que bueno no vendré nada que buenos animales tienes mi palabra sobre eso aquí están tus papas y conmigo un nuevo brujo de prensa y algunos hermosos aprecio bien tú tratas a este chico bien sé que va a buscar a ti bien parece que hay un buen animal que tienes ahí vale monta tu caballo pues vámonos pequeño timmy dónde vas crack eso de compendio actualizado no sé qué es vamos a ver vale pelaje atípico cabalgado vínculo máximo conseguido pelaje común vale no sé qué significa eso como tal la verdad pero bueno vamos a vale qué charraco loco brutal el caballo guapísimo guapísimo vamos pequeño timmy corre como el viento vamos pequeño timmy corra como el viento corra como el viento Vaya caballo tío, como se ven, como se ve todo tío, las físicas y todo es brutal, los músculos y eso tío, muy bueno tío, espectacular Vale por aquí tiene que estallar el oso, creo yo okay I think we need to head right up here ¡Suscríbete al canal! Vale, hemos llegado, vamos a rodear hasta el otro lado. ¡Sigue a Horsea! Ahora mismo acercarse a Blackwater es bastante peligroso, ¿vale? Pero supuestamente yo creo que acabaremos yendo ya al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Bueno, vamos a cazar a un conejito. Ah, vale, están ahí delante. Venga, pues vamos a verlo. ¿Eh? ¿Por qué no te mueres, señor? ¿Cómo si no tuviera fuerza? Voy a darle de comer, ¿vale? Bueno, no, parece que ahora se regenera la fuerza. Vale. Lo despellejamos y lo cogemos, ¿vale? Primero despellejar. Y lo cogemos. Que hay que ir haciendo cosas, hay que ir como consiguiendo... Según la cantidad de cosas que vayas haciendo, pues te van aumentando las habilidades. Así que bueno, quería despellejar porque sé que según vayamos despellejando nos irán dando más cosas. Buen trabajo. Y nos iremos, pues más adelante. Vale, vamos a crear cocina. Vale, hay que hacer esto. ¿Efectos? ¿Qué es? Vale, ya no quiero hacer esto. Vamos a cocinar sí o sí. Vale, comemos. No, estoy bien, no me gusta comer tan tarde. Vale. Pues venga, dejamos la cocina. Ya hemos comido el suficiente, parece. Deberíamos descansar un poco. Vale, pues descansemos y sigamos con el viaje. Dormir. Perfecto. Siete horitas, dormimos. Bueno. Ojalá. Bueno. Ya entrando? No, pese. Me pese un momentito. Cofija. Bueno. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track them, but we might need to lay bait to draw them out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait than shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting a good shot of him. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing the stuff? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually wicked. Vale. Cebo potente para depredadores. Pues vamos a crearlo. How are you getting on with that bait? Okay. I think I got this. Vale, creamos el cebo para ahora coger al oso. Pack up and we'll get going. Vale, pues vámonos. Va a alcharse. Come on, Bradley. Okay, let's go. Vale, vámonos. Montamos. Y no vamos. We'll try to lock down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I don't know that. I imagine you still miss her. Every day. I don't know if you ever think about getting out of the water. Well, we did it briefly. You know, remember? I guess you were still young. You didn't laugh long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but... All the things were loose back then. The truth is... There's never really any getting out. And staying in... I don't know that. But Bessie and I have made it work. Why? You can tell me about the story. You can tell me about the story. No, of course not. The big plans of Judge's judge work. And we can make enough money to go someplace new. Really new. Maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Tiene que aparecer ahora por aquí, eh? Tiene que aparecer ahora por aquí, eh? Vale, Samina por la prueba. Ergüeyas por aquí, oh si parece que son grandes. Vale. Eh, hope it's him. Uy, ahí está cerca. Vale, allí también, allá le voy. Ahí delante, a un pescado. Ha estado por aquí comiendo. Vale, allí también hay algo. Vale, heces de oso. Vale, la huella termina ahí. Un poco optimista, Arthur. Bueno, ¿qué piensas? Vamos a usar cebo. Vale, vamos a colocarla por ahí delante. Vale, vamos a la roca. Vale, y lo que ocurre es que... Qué coraje, tío. La hemos liado, la hemos liado. Eh... Va a aparecer ahora, eh. Va a aparecer ahora seguro. Deberíamos de haber cogido la escopeta del caballo. No, 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 no. Tira un cuchillo. Está por aquí, eh. ¡Shit! ¡Uff! Da miedo, loco. No sé qué tengo que hacer, tío. No sé qué tengo que hacer, tío. Se me he disparado. No entiendo. No sé qué tengo que hacer. Yo juraría que le estaba disparando. Todo bien en nota. Está escondido, hijo puta, ayúdame. WTF? Que me ha reventado, loco. Y en nota escondido, tío. No sé qué tengo que hacer. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Creo que. Eso fue divertido. ¿Sabes qué, Arthur Morgan? Estoy un poco viejo. Y me he ganado para estar después de los mejores juegos. Tú puedes tenerlo. ¿Qué es? Es un barco. Un hombre en una barra me dio. Bueno, lo he robado por él, pero eso es otra historia. Dijo que le dijo dónde encontrar algunos animales realmente grandes. Gracias. Es un placer. Tú has salvado mi vida, Arthur. Ahora, voy a volver a... El apartado que hay dentro del propio mapa. Hay un apartado dentro del propio mapa donde ponen diferentes animales en el menú. Vale, vamos a ir con Horshi. Y nos vamos. Voy contigo. Perfecto. 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 Lo hei. Lo hei. El apartado, vamos a l theme. Let's see if Dutch lo givesesacă ningún ingenioso Take outness как itu. No necesito otra. Tengo que estar ahí haciendo dinero. Vámonos con el colega. Gracias, Arthur. Probablemente te doy una. No te preocupes. Tengo que ir al rancho de Emerald y mirar algo. Nos vemos después. Venga, pues vamos a ir a por otro. Sin más. ¿Esto qué es? Hay una manera de jugar ahí. No quiero... Aquí hay algo para curarse o... Fotografías. Examinamos. Vale, ni idea. Vale, nada. ¿Y aquí qué hay? Hay una exclamación, pero no... Pues nada, vamos a... Vamos a seguir con la primaria. A ver, porque no... No está cerca, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, ahí. Venga. Ah, bueno. Pues sí, se ve cerca, la verdad. Ah, vale. Es que está allí, hombre. No lo veía. Se difuminaba con el... Con el ambiente en el fondo. Hombre, vamos a hablar un ratito. Hombre, vamos a hablar un ratito. ¿Ya? Lo de la palma. No lo sé. No quiero... No. 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 Yo tengo que asegurarse de que se ve en el turno. Puto los dedos en la bolsa y no les hagan. Es muy malo para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! There's something funny going on there. I saw a bunch of nasty boys going in and none of them coming out. Hmm. Thank you. Maybe I'll go take a look. Anything else? No. Just that. Well, keep looking. Will do. Let's go, girl. Let's go, girl. Well, I think it actually is what I've been looking for. Yeah. Okay, there. Knock, knock, Mr. Robe. I'm sorry. What are you doing in my house? God damn it. English? You speak English? Me? Silesia. Yeah, good for you. I'm here for money. You borrowed from a German man. Ah, German. Mein Herr, sprechen des des Kaiserreiches. I don't speak German neither. I'm here for money. Money. You borrowed from Leopold Strauss. Uh-huh. 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 Leopold Strauss. Uh-huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's a very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Now, where is it? No. No. Yes, yes. Now, you remember where you're keeping that silver? Well, still don't understand you. God damn it. You have a debt to Harris Strauss. Pay a loan. I don't like a Uzis foreign slave слово. No. No. Yeah, I don't have any fondo. No, no! 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 Please no! No! No less money! No! 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 Please no! Oh, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there. There'll be something somewhere. The longer I look, the madder I get. Don't even speak English. You must come here with something. You must come here with something. Oh. 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 Muchísimas gracias por... ...dejarme ahí a los azos, vale Que no... ...parece que está muteado Me tenía yo ahí automuteado Porque estoy de vez en cuando con la tos, que estoy malito todavía. Pero muchísimas gracias por dejarme ahí el ojito después de toda la charla que hemos tenido esta mañana y tal. Vale, todavía no. Vale, hemos cogido un reloj. Hemos cogido cigarrillos. No te lloras cuando le quitamos los cigarrillos. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué grande, tío! No tan plan, llévate lo que quieras, pero no mi cigarrillo, crack. Déjame con los cigarrillos. Vale, buen brandy. Vale, deuda recuperada. Pues bueno, pues nos vamos. Vale, devuelve los fondos al campamento. Os recaudo a otra. Vamos a recaudar todas juntas. Vamos a recaudar todas juntas. Vale, vale. Si nos deja, claro, por debajo. Cuidado, no te vayas a morir, es pequeño Timmy. Vamos pequeño Timmy. New Hanover. No sé si eso es que buscan a alguien o es que me están buscando a mí por ese precio, la verdad. Vamos a ir primero a por las otras dos deudas y terminamos la misión completa. ¡Hoy mira un conejito! ¡Hola! Vale, vamos a ver si por aquí podemos bajar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Le tilteo? Ahí. ¿Están cazando pájaros? ¿O se están ahí rebanando la cabeza entre unos cuantos? Y no sé cuál de las dos es más probable aquí en el oeste. ¿Si que estén de tiroteo o que están intentando cazar algo? No sé. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. ¿Lo ves? ¿Una diligencia? Está a punto de agotarse. encima el caballo se cansa pronto a punto de que se me acabe la energía del caballo joder, pues si que está lejos, loco, eh mira conejitos, oh, lo he pisado, shit, bueno bueno, pues ya que lo he pisado, no lo sabía, pero joder, y así sin querer si sin querer cojo conejos y me dan cosas, pues estupendo ah, vale, perfecto, entonces no quiero coger el... no necesito coger, cuando lo desplumo también obtengo la carne, así que no necesito no necesitamos coger nada más, vale, aquí, vamos a irte cerquita llega el cobrador del frac, jejeje hola, estoy aquí estoy aquí, ven con papi uuuh ¿tiene la puerta cerrada o que? ah, que pasa crack, nada había visto tío eh vale, 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 a muerte ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! Lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a reventar por hacerme perder el tiempo. No, dime que no, ¿eh? ¿Hijo de puta? ¿Qué cojones? ¿Llevo dos horas? ¡Ah, maldita! No debería haber hecho eso. Bueno, espero que tengas algo en ti. Vale, supuestamente lo hemos matado. O se ha matado al caer. No entiendo... No entiendo qué ha ocurrido ahora mismo, la verdad. Porque lo hemos hecho bastante bien. Para interactuar con objetos, ¿vale? Vamos a buscar. Usamos el mapa. Si hay algo que sucediera, mis posiciones terrenales se guardan aquí. ¿Vale? ¿Y eso dónde es? Vale, ahí está la X. Vale, es que cuando vemos algún tipo de información se guarda automáticamente la información en el mapa. Así que... Vamos a ver... A este del lado. A este del lado. Vamos a ver... 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 ¿Dónde está loco? Vamos a ver... Vamos para allá... Vamos para allá... Me estoy yendo... Me estoy yendo... Me estoy yendo de la zona... Y eso no mola... A ver que te caes A ver tío Hay un árbol roto Tiene que haber un árbol roto en algún lugar Por ahí abajo No tengo ni pajolera idea tío Vale un árbol que tiene un hueco Que el árbol que tiene un hueco Tiene que ser este loco Vale Joder coño Pues dime que hay que buscar en el árbol No hay que buscar fuera tío Estoy ahí harto de buscar Ejeje que pasa Bench loco Como va la cosa tío Como va el currele tío Muchísimas gracias tío Por dejarme el El hojazo bro Ahí ajetreillo Ahora que está la cosa La cosa con la lluvia dura La gente sale por ahí a pescar Muchísimas gracias tío Vale tío Mantremos una charla cordial Cuando usted vuelva por aquí Que vaya bien el currele Ahora loco Muchas gracias por pasarse usted por aquí Por mi stream Y dejarme el hojazo Vale vamos a por la última deuda Pues Tiene que estar ahí delante No muy lejos Como estaban las dos Cerquita Estaban las dos Bastante cerca Ciervo Vale 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 Está ahí Hola Dame el dinero crack Dame el dinero crack ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué? ¿Qué? El préstamo que pidió Toca pagar los oír del fraga Madre mía Parece de The Walking Dead ¿Sabe? Señora usted está bien Señora usted está bien Madre mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces crack? Eh, eh, eh Hijoputa Venga Además que me falta gorro Venga Que te pones Que te haces duro Delante de tu mujer ¿No? Toma perro Pa'ca 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 Joputa Toma Ahí un crochet De izquierda Toma Esquiva Esquiva Joputa Esquiva 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 crack Toma Toma Bumba Joputa Venga Le saqueamos Dame el dinero Y ese gorro Me quedaría bien Gracias Gracias por el gorro Deuda recuperada ¿Eso qué? ¿Un animalito? Ah, es un gato No podemos hacer nada ¿Qué atracos? Ni que nada Ah, bueno Ojo Vamos a ir a matarlo Antes de que Se pueda archivar Vamos a amenazarlo ¿Vale? Para que Para que no avise a nadie Vale Si un civil Que te encuentre Acerca A ver Es sorprendido Es posible Que se acerque A investigar Los civiles Que están Vale Vamos a ver Nos han dado También algo O vamos directamente A por la deuda ¿Otro mapa? No Vale Vale Nos vamos a ir Entonces No me jodas Tío Espero que no sea nada Tío Las casas En aguas Ha caído De repente La más grande En dos días Tío Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Establo Vale Y esto es Que hay que pagar Lo he comprado Tío ¿Tú no tienes loco? ¿Qué? Lo he comprado En el primer pueblo Bueno En Valentine En Valentine En Valentine del tirón Tío Lo pillé No tengo ni idea Además gratis Vamos Gratis Con una de las misiones primarias Que he tenido que hacer He dejado un caballo negro Muy chulo también Como este Y me han Y me han dado este Tío Así que Y está guapo Ya te digo Ahora mismo Estoy un poco perdido Con la dinámica Del juego Porque tienen muchísimas cosas Pero Vamos Es mío Caballero es mío como tal Cero duro me ha costado Cero Vamos Si Creo que este es de carga Este es de los duros No sé A mí me gustan los ligeros La verdad Prefiero Prefiero los rápidos Pero bueno Este no me viene mal Porque Ahora por ejemplo Acabo de matar Un conejo Pisándolo Entonces Está bastante bien Que yo pueda pasar Por encima de los conejos Y lo reviente La verdad De hecho Lo que no sé Si puedo No A los siervos No puedo ya Hacerle nada Vale Se me acabó la energía Vamos a esperar Niños Antes de cruzar Hay que mirar Vale Vámonos Vale Es que está el campamento ahí Metido en un antro ¿Sabes? Hay que donar ¿Lo he recuperado? ¿Lo sirvo y eso? A lazo Sí Ah sí Pues no lo sabía Tío Perfecto Yo siempre me cuido Señorita Grinshaw Que vaya bien Pero tío ¿En qué momento? ¿Cuándo empiezo? ¿O cuándo puedo empezar a subir? ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo empezar a subir cosas tío? Es decir Habilidades o niveles Ahora no Vale Carros de provisiones Carros de medicinas Vale Yo había escuchado Este libro ¿No? Por ejemplo ¿No? Es que Voy a Voy a Hacer esto ¿Vale? Que pone que Mejora la alejamiento de Dutch Y dice que anima a los demás a comprar Vale Vamos a Vamos a ver Porque tengo entendido Que cuando subamos el campamento A nivel 2 Ya podemos hacer viajes rápidos Al campamento Entonces Nos quita bastante tiempo De juego Como tal No Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, si es un placer vale perfecto bueno pues vamos a vamos a por una por otra misión vale que por ahí arriba hay una misión opcional ahora mismo no vale voy a ir ahora mismo por las principales que por ahí lo principal ahora que quiero es el campamento a nivel 2 es decir intentar llegar al capítulo número 3 y campamento nivel 2 no el 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 margen el 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 Just have some fun, huh? Geld here. Yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're all involved, boy. It's gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, Unix was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you kidding me, right? Of course. You straight bastard! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now a few hours after we got these little fellas all. Okay, okay, listen. I know where Old Driscoll is holding up. And you're right. He don't like you anymore than you like him. He's at six point cap. I'll take it there. Serious. I don't like him. I mean, I like him even less than I like him. I'm a little bit better than you have in the game, right? I'm going to go a little bit to the main missions. Why don't you take a few of us up there? Right now. I got this Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Castralo. Jajaja. Compre. Para el cuchillo arrojadizo. I ain't no old Driscoll. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got social call and invite. We got social call and invite. ¿Tiene pinta de que se va a pirar? Monta en tu caballo. Vale, vámonos. Vámonos, pequeños Timmy. Compartir montura con un O'Driscoll, ¿quién lo habría imaginado? Y la única vez que tengo que decir, no soy un O'Driscoll. Eres seguro que uno, y... ríos como... ¡Dios! Ríos como uno también. Ríos como mierda de hueso. ¡Eso es cierto! Vale. Tienes cintas en tu caballo. No, algún día lo mismo la engaño para un Super Mario Party o algo de eso. Tienes cintas en tu caballo. Y te estoy haciendo la curteza de decirte sobre eso. La próxima vez que me dame algo, ¿cómo se va a darme a mí? En vez de esconderlo en algún lugar. Espera que la oportunidad llegue a mencionarlo. ¡El último pedazo que te haré! ¡Hey! ¡Hey! Si tengo mis tiroteos... ¡Está aquí! Vale, supuestamente dice que están por aquí. Sí, estas zonas siguen este camino. Por aquí es donde escuchamos el tiroteo, la última vez. ¿Cómo estás teniendo, Tom? Está bien. Aún no está bien, pero estoy bien. ¡Pero bien debería estar después de todo ese descanso! ¡Hey! ¡Bien! Abigail no me dejaría. Sí, pero a ella... Le gustaba antes, ¿eh? El día 2 no. El día 16. No, la han cambiado. Me acabo de perder, ¿eh? El día 16. No, la han cambiado. Me acabo de perder, ¿eh? Si tratas de hacer a tu amigo, imagínate lo que dice a su enemigo. Tengo que pensar en lo que todos haces a tus enemigos cuando metas esas zonas en mi corazón. ¡Well! ¡Ah! ¿Tienes todavía esas zonas en mi corazón? Ahora vamos a la izquierda. Ronald nos va a subir y a subir. ¡Ah! ¡No me jodas! ¡No lo sabía! ¡Sí, sí! ¡No lo sabía, tío! ¡Mira, lo mismo a las raptos, tío! ¡Ya te digo, tío! ¡Pero, eh! No sé... Si es para dos, no sé qué creen o qué van a hacerlo como lo tienen enfocado, la verdad. Estoy un poco perdido, ¿eh? Y hace mucho que no le he pegado a esa serie, a esa saga. Es el 16 y el 14 sale el Fallout. Así que tenemos que ir dándole a estos castillos ya. Joder, tío, mucho caballo, muy lento. ¡Muy lento! ¡Muy lento! Y ya está,machen, الخedad, baj かibro, vaci. Y ya está, ¿qué tal? ¿qué tal? ¡脱脱, muchas veces están ahí, cara! Desde donde he estado, solo te pareces lo mismo que todo. Y luego te pareces, pero no lo has visto. ¡Sean! ¡Cállate ese pollo! Ok, ahora tengo que dejarlo aquí. Vamos a ir a la caja y a la floresta. Vamos a ir tranquilos. Lleguemos a salir, como lo encontramos. No lo intentes. Llegar las cosas. Pero si lo hacemos, nos movimos rápido y difícil. Siguiente esto como sabemos cómo, ¿ok? Ok, amigo. Pero creo que lo vi ayer. ¿Qué pasa por ahí, tío? Yo llevo con el arma desafrontada dos horas, loco. Venga. Examina las armas guardadas. Vale. Pues no lo sé, tío. No sé cómo se sube. Creo que sí, automáticamente, al ponerle la montura. Creo. Espérate, porque parece que hay que coger los cuchillos. Cuchillo de caza. Es que es diferente. Hay como unos cuchillos arrojadizos. Ahora lo miramos, ahora lo miramos. Yo creo que sí, que ya lo tengo en el nivel 1. No sé, estoy un poco perdido. Porque como he abierto, empezó a abrir a contramano. Ahora miramos el menú y vemos a ver qué podemos hacer. Así que viene. Entonces, uh... ¿Quién va a decirle que no hay ningún problema? Oh... ¿Dónde está el héroe? No sé. No sé si es el héroe que explotó el juego, creo que. Voy a derrotarlo. Voy a acceder. No. No vamos a caer por eso. Vamos a esperar para que puedas decirle a ti. Sí, sí, sí. Si alguien realmente va a disparar al mensaje, sería ese hombre, tío. Sí, señor. ¡Hola! Lo están viajes. No. No, no estás. Lo haré con mi voz. Increíble de estás. Bueno, a partir de trabajo. ¿Todos estamos instalados. ¿Quién? Vale, perfecto, perfecto, ahora la miramos. Vamos a saquear mientras que no disparan, por el placer de... ¿Dónde vas, Crack? Un poco que se lía, eh. La cabeza. ¿Eh? Vale, un menos. ¡Crozen! ¡Vamos! 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 ¡Estamos aquí, tú eres muerto, hombre! ¡Esto es bastante alto! Vale, un menos. Otro menos. Otro menos. ¡Vamos! 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 Ojo, ojo, que me revientan, hay cuatro, eh, vale, me ayuda el compi, otro, se me a la cabecita, ratita, ¿dónde vas? Uff, me revuelve, un mogoncito, un mogoncito que es loco, mojón, ¿no? ¿será, no? Vale, registramos la cabaña, vale, hay cosas que podamos coger por aquí, vamos a registrarlo todo. Vale, todo lo que haya por aquí, bueno es, eh, shit, hay cosas. Vale, cogemos, café molido, perfecto, aquí también hay más cosas, no puedo llevar más unidades de este objeto, ¿vale? Vale, vamos a por la cabaña, ahí parece que hay cosas también. Vale, nada interesante, vamos a entrar en la cabaña, ¿dónde está la puerta? La puerta por el otro lado. El revólver, bueno, no está nada mal tampoco, de casi un tiro podemos reventarlo. ¡Uff, lo sabía! ¡Uff, eh, eh, de quién te vas a reír, crack! ¡De quién te ríes! ¡Fenómeno! ¡Uff, de milagro! Estoy vivo de milagro, ¿sabes? Me ha rozado. ¿Otra vez se ha escapado, tío? Se va a unir a nosotros el Power Star al final, ¿eh? Vamos a cogerlo, si nos deja, vamos a cogerlo. Tiene razón. Ok, sé. Vamos, vamos a ir al campo. ¿Tienes el dinero? ¿Qué dinero? Sí, tienes que ir a un dinero en la pared. Voy a verlo. Los demás chicos, ir al campo, rápido. ¿Ves, Arthur? No, no soy tan malo. Hey, Bill. ¿Te digas a Dutch, old Kieran, que no es worth killing? Just yet. Right you are. Vale, vamos a... A registrar la camalla completa, a ver si encontramos algo de dinerito. Que nos va a venir de fábula. Todo lo que podamos coger para dentro. Vale, completo esto. Vale, 12.000 que estaban aquí de apuestas, de poker. 10.000 más billete. Joder, no está nada malo, ojo. Todos estaban ahí apostando un poquito. Vale, que es aceite de no sé qué, que no lo he leído. Vale, aceite de serpiente. Para escopeta. Vale, escopeta de dos cañones. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a limpiarla. Vale, tenemos... Bueno, supuestamente acabamos de... De descubrir un arma nueva. Vale. Está chulo, eh. La manera esta de encontrar arma nueva. Está muy, muy guapo. Muy guapo eso. ¡Madre mía! Esto que es, que pone ahí. Parte de la banda, tu parte. Vale. Vale, cogemos todo. Vale, todo saqueado. Tenemos aquí el caballo. Y vamos a buscar ahora... ¿Qué es esto? Dice la toma y decirle que pague su deuda. ¿Ya lo hice? Si te ha dicho eso, encontraron una estación de tren. Quedé justo el largo. Vale, vamos en principio entonces por aquí. ¿Vale? Nos vamos a... Nos vamos a pirar ahí. Vamos, caballo. Venga, pues... La salud... La salud está regular. Aquí hay algo. Valentine. Valentine, si. Piden por nosotros recompensa. Vamos a... Vamos a tomarnos algo. ¿Vale? Porque tenemos la vida regular. A ver cuándo sería... A ver cuándo sería... Vale, así sí. Vale, así sí. Vale, ahí parece que hay varios iconos de armas. No sé si es que a lo mejor es un tipo de tiroteo o algo así. Vamos a pasar y vamos a ir a por la misión. Supuestamente... O eso quiero pensar. Que las amarillas son las principales. ¿Puedo saltar al carro? ¡Qué guapo, loco! ¿Puedo saquear entonces el carro y tal? Es decir, que podemos hacer en plan los villanos chungueles. Lo que pasa es que al final no vamos a poder entrar en ningún pueblo porque nos van a reventar. Entonces mejor no... Mejor pasar de hacer el delincuente, ¿vale? ¿Tal lejos estaba, tío? Vamos a ver qué pasa. Vamos a salvar. Es verdad. Ahora lo pruebo. Ganastele las malzas chinguelas, ¡vamos! Ganastele las malzas, por favor. No sé si lo has hecho. ¡Vamos, hazlo! ¡Oh, diab shadows! ¡Oh! ¡Oh, oh, sí! ¡Sí! ¡Perfecto! Ah, que grande el ayudo y se pira así tan pancho, ¿sabes? El hijo puta. Vale, R1. Vale, perdón. R1 y cuadrado. No me dejas hacer nada, loco. No puedo. Si te refieres a levantarme, lo mismo, no tengo el nivel 1 de este caballo para poder levantarlo. Me acabo quedando loco, ¿eh? Me acabo de quedar loquísimo. No, no, no. LOL, ha sido brutal. ¿Eso qué es, tío? L1, cambiar escopeta de dos cañones por carabina de repetición. Hombre, ha sido, pues, este de... Pero yo por medio de... Puede que sea de nivel 0, ¿eh? Aunque me pone nivel 1... ¡Jajaja! Sí, ahora la cojo. Ahora la cojo, ¿vale? ¿Puedo pegar una verdadera caballo? What the fuck? Vamos a entrar aquí, primero. ¿Qué ha sido lo que haces? ¿Que? ¿El Mr. Thomas Downs? Me dices dinero. Oh, no, no, no... Oh, no, 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 no... Oh, ven aquí, ya me agarrito. Por favor, señor. Me... ¿En serio? Por favor, tengo una familia, señor. Por favor. No me importa de tu familia. ¿Por qué me debes llegar a esto, eh? Por favor, señor. No quería esto, tampoco. A ver, loco, que me pagues. Si, no lo dará. Ah, ¿desapareces el arma? No lo sabía, tío. Bueno, pues, desaparece el arma entonces. Puedes regresar a lo que no hay que entender. Oh, la voy a pegar. ¿Dónde está nuestro dinero? No lo tengo. No lo tengo. ¿Dónde está nuestro dinero? Ya le damos más de lo que es. Entonces, vendale a tu esposa, o tu familia, o algo. No es tu idea de la caridad. ¿Tú es claro? ¡Tomas! ¿De qué estás mirando? ¡Tomas! Dije lo que estás mirando, mujer. Mi marido está bien. Si pudiéramos tener más. Como dije, no es tu idea de la caridad. ¡Dámonos el dinero! ¡Consiga el dinero, cojones! ¡Vas por culo! Aquí nada más que queremos el dinero. La pata, la manteca. Los hurdele. Nos meten en esta escena ahí en plan... No sé cómo, por qué, o para qué. No creo ya que pasemos al capítulo número 3, eh. Seguro que nos tiene que quedar misiones, tío. Nos tiene que quedar misiones. Vale. Atamos ahí al caballo. Bueno... Hombre, sí. Ahí al primero... A un pavo que le estábamos... Que nos debía dinero. Le hemos pegado ahí un par de palizas de la buena. Y... Y... Le hemos dicho... Quillo, pues... Pues... La paliza que te hemos pegado. Y como no nos devuelves la pasta. Encima me voy a llevar... Tu pedazo de... De... De gorro. Vale, ahí está el compañero. Vamos a decirle que ya hemos recuperado todo el dinero. Y... ¿Ay? ¿Cómo te hemos cortado? Pues yo... No Me toque bien. ANG? Que casi. Y... Siendoan menos destilados. Que tú eres una c alone por gastarnos el dinero. Bueno... Que los que no quieren eldpo... Parece tan interesados con tus propuestas... Bien. Claro. Es como el típico que fie a dinero... A los que está... A los que está... A los que están necesitados... no le interesa o son otras condiciones otras condiciones a la hora de prestar el dinero, es lógico aquí hay una D, vamos a hablar con con el colega ¡Dutch! ¡Pierce y Teddy Short, el de Olho! ¡Dutch! ¿Dutch? ¡Dutch! ¡Dutch! ¡Se sentimos que estresaremos nos volcamos! ¡Se encontraste a comprar para esos bonitos Mestro! No aún no, pero José está trabajando en el lado Cuando llegamos al Oeste A breve? No sé Se sentimos que El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Ellos no quieren gente como nosotros no más. Estamos siendo luchados. Somos más inteligentes. Solo los pobres de los hombres tienen trabajo en el gobierno. Espero que sea. Tres torches, Mr. Morgan. Tienes que... ¡Dutch! ¡Alto! ¿Qué está pasando? ¡Mica ha sido arrestado por murder! ¡Está en Strawberry! ¡Está bien, hijo! ¿Dónde estás? ¡Nos han casi perdido! Tienen a Micah y los sheriffes en Strawberry. Y ahí es Talka. El Dutch es el típico tío que va por las ciudades intentados de vender el tónico en plan... ¡Hey, amigo! El tónico crece pelo... Y se lleva a su compañero en plan que está compinchado con él. Disculpe, ¿usted? ¿El del fondo? Venga a probar. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but... Alright, Arthur. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur? No crazy business. I'm giving that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop it. El doblaje, el doblaje como tal... Lo que he explicado antes es un poquito... ...chusquero porque dice... Come on, son. Es, come on, hijo. Vámonos, hijo. Y... Ya te digo. El doblaje... Hombre, pues el doblaje a español. Pero un doblaje no literal ni 100% real. I don't want to. No, no. No, no. No, no. I don't want to. No, no. I don't want to. No, I don't want to. No, no. No, no. I don't want to. No, no. I kept asking him what we were doing, but he was... You worried too much, kid? Just some business to attend to, kid? You know how he is. Yeah, I do. Vale, vamos a la ciudad, a borrachar al pavo, a ver qué malice hacemos, ahí hay un correo Lleva ahí mucho tiempo antes, en esta ciudad creo que nos estaban buscando, creo, si es valentine Sí, parece que sí que es valentine pero de noche, ruach, qué grande joder Sí, aquí estamos Después de la ayuda del señor Sarting, vamos a continuar ¿Qué pasa que ya ha llegado? Vale, nos apoyamos en plan sobre la barra, tomo todo mi dinero Vamos a liarnos también a puñetazo, ¿no? Ah, no ¿De acuerdo? Claro, solo una bebida ¿Drum? ¿Puedes obtener un par de bebés, por favor? Tú, no quiero ningún truco Tú vas a obtener nada de mí, yo estaba defendiendo a mí Tommy, él es... Me va bien, aquí, ten un truco ¡Gracias! No vamos a ver mucho, eh, a ver si nos vamos a emborrachar Que sé que se pueden emborrachar, así que no No vamos a ver mucho No digo, no he visto mucha locura, locura En esa locura, locura, locura ¿Puedes cerrarme? ¿Puedes cerrarme? ¡Puedes cerrarme, hermano! ¡Oh, oh, oh! ¡Duller! ¡My lord! ¡Este hombre es dulce! ¡Yeah, madafucker! No sé qué hago, tío Ser amable, amenazar... Le voy a pegar No, lo voy a amenazar Le voy a amenazar ¡Hey, amigo! Si no te apetezco Voy a abrir tu cabeza y limpiarlo ¿Es que es clear? ¡Sau de ahí! ¿Clear? ¿Claro? ¿Claro? Muy claro. Estoy en mi camino. ¡Eso es genial, Martin! ¡Bien! Lenny, ¿dónde estás? ¿En qué me prepararon? No lo sé, no lo sé. ¿Sabes de que camina mi amiga? No, no sé. ¡Lenny?! ¡Talenny, ¿de acuerdo! ¡Lenny, ¿dónde estás?! Ve la izquierda ahí, ¿verdad? ¿Estás bien ahí, Slumber? Creo que tu amigo di a la derecha. Vale, gracias. ¡Hey, Lenny! Bueno, nuestro compi está arriba. ¿Sabes a dónde vamos? No, me lo siento. Pues no sabemos dónde va a estar. Por aquí no creo que esté, ¿no? En plan, hola. No. ¡Lenny! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué pasao? ¿Qué ha pasado ahí, Julio? Vale, por ahí tiene que estar porque me han llamado por mi nombre. No lo veía, hombre. Estaba ahí justo a mi lado. Se va a liar, parda. Se va a liar, parda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no te has conocido? ¡Norra en el cielo! ¡Jajaja! Esta parte es muy buena, tío. ¿Lenny? ¿Otra vez se ha pirado, tío? ¡Lenny! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡¿Quién es la relación de la vida? ¡Lenny! ¡Vamos! 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 ¡Lenny, ¿dónde estás? ¡Lenny! Se ve muy bueno, tío. En plan borracho. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Quién crees que te estás hablando? ¡Nosotros! ¡No estoy hablando con nadie! ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¡Déjame qué dijiste! ¡Vámonos! ¡Cállate, señor! ¡Sí! ¡Cállate tu boca! ¡Míster! ¡Vámonos! 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 Pensaba que me iba a pegar, tío. ¡De repente están bailando! ¡Madre! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Hala, laca! ¡Hala, Julio! Encima tarda en moverse, tío. ¡Qué bueno, joder! ¡Muy bueno, tío! Este... Este... Este efecto... Es... ¡Muy bueno, tío! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, buenísimo! ¡Oh, qué efecto más bueno, tío! Es que... Es que... Es que la movilidad... ¡Guau! ¡Guau! ¡La movilidad es muy buena, eh! ¡Son todos Lenny! ¡Ja, ja! ¡Qué grande, joder! ¡Vamos a ver todo por ti, Lenny! ¡Soy Clyde! ¡Tienes el malo amigo! ¡Joder! ¿Dónde está Lenny, loco? ¡Oh, Lenny! Lenny, ¿dónde estás huyendo ahora? ¡Dónde narices está Lenny, loco! ¡Dónde, Lenny! ¡Stop! ¡Aludar! ¡Se supone! ¡Lenny! ¿Qué estás hablando de esto? ¡Qué bueno, tío! ¡A... ¡Aludarse! ¡Aludarse! ¡Ja, ja! ¡Sadular! ¡Sadular! ¡Qué bueno, tío! ¡Me está encantado esta parte, tío! ¡Ja, ja! 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 ¡Ya, ja! ¡Joder, tío! ¡Le estoy buscando dos horas, loco! ¡No es Lenny, eh! ¡Ja, ja! ¿Si es Lenny? ¡Ah, parece que sí! ¡Ja, ja! Que bueno, joder, tío. Muy bueno. ¿Tienes una polla? ¡Chup! ¿Blow? No, no me deja, no me deja ahogarlo, os voy a quedar a lo mejor muchas veces a la X. Muy bueno, tío. ¿Qué hay que hacer, loco? Habría que hacer algo. Habría que haber escapado, habría algún tipo de control. Pero estaba más pendiente de hacer otra cosa. Ahí había un control que creo que era saltar o algo así. No, me han cancelado a los dos. No lo sé. Oh, a mí tampoco. ¡Chup! ¡Pare Degenerates! No es bueno para la violencia dronca en esta ciudad. Eres tan feliz de que nadie fue matado. No empezamos una cosa. Sí, lo hicimos. Bueno... Me pillaron porque había un comando que hacer cuando llegamos a la barandilla y no lo hicimos porque estábamos pendiente de la interfaz como tal y de repente salió ahí un botón. Me siento desgraciado por mí. Están ahora. La mayoría de los juegos están haciendo que puedas interaccionar y que según lo que hagas... ¡Ey! Sefi, tío. Estás perdido, hijoputa. ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Cómo va la cosa, loco? Estamos aquí con el señor Red Dead Redemption. ¿Pero por qué no me sale ahora? Vale, aquí están las misiones. Vale, aquí están las misiones. No, vamos a hablar con este primero, venga va. ¿También vas a jugar, tío? ¿O qué? No me digas, loco. Coño, tío. Pues mientras que haya curro, ojalá, ajolá... Este es mi caballo, ¿no? Ajolá, tío. Yo tuviera curro, tío. Estamos ahí buscando de manera bastante activa. A ver si somos capaces, tío. Pero me alegro de que por lo menos tenga curro, tío. Y sí, suscrito el 1 de noviembre. Que será lo más seguro el viernes. Que será fiesta... El jueves fiesta. Vale. Pues el viernes abriremos directo y haremos el sorteito de... Haremos el sorteo del Shups. Del Shups del mes. Como siempre. Ah, tío. Pues yo no he empezado con el hype. Pero tengo que terminar también el Assassin's Crypt, tío. Lo tengo casi al 90 y... Al 89 por ciento. Vamos a decir así, venga. Lo tengo ahí un porcentaje bastante largo, tío. Así que haremos el sorteito. Y estoy pensando, tío, en... En... Que ya lo comentaré más adelante. En hacer otro tipo de sorteito también. A ver si busco un patrocinador. Que estoy intentando buscar un patrocinador que... Que regale un jueguecito al mes. O un alquiler de una semana... Eh... De un juego. El juego que elijáis. En plan... Se alquila... Se alquila este juego y... Y... Bueno, tienes una semana completa muerte para pasártelo. Pues el día de todos los santos, tío. Es puente y todo, joder. Yo no creo que... Me lo tomé como puente. Pero... Pero... El día 31 es Halloween por la noche. Y el día 1 es el día de todos los santos. Efectivamente. Que aquí en España se dice... Tos santos. Que hay por aquí. Que es esto, tío. Persona desconocida, tío. Vamos a coger esto, tío. Al final te lias aquí. ¿Qué? ¿La universidad te envió? Porque si lo hicieron... Pueden perderse. Ha, ha, ha. Nunca he sido tan triste. He tenido toda mi vida. ¡Mili! ¡Gracias! ¡Wolderdash! ¿Estás muy certain que no eres un esposo? Sí, tío. Hay una manera de... En plan rollo de alquilar una semana. Que joder. Hay juegos que en una semana... Te lo pasas y a lo mejor por 7 pavos. De 7... Creo que de 7 a 9 euros. Dependiendo de si es cuenta primaria o secundaria. En un alquiler. Y regalarlo a... A gente que entre digamos en el sorteo y tal. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Voy a... Voy a... Voy a hablarlo y lo más seguro que hagamos algo así. Un sorteito... De una semana de un juego a elegir. De los últimos, ¿vale? Para Play 4. En rollo alquiler. Que pudiera caminar, caminar y volar. Muy unico. Yo lo llamo... Totalis Horus. Solo por ahora. Pero... Estoy tratando de agarrar toda la evidencia. Gracias, Gabriel McGuinness. Perfecto. Buenas de conocerte. ¿Puedes darme una mano aquí, por favor? Claro. Sí. Escucha. Bueno... Si encuentras alguno de estos huesos alrededor del país... Sendlas a mi... Homestead. En Furwood Rise. En Cumberland Forest. O... Me envíame la ubicación. Y te recompensas por tus esfuerzos. Y... Vamos a demostrar mucho de los huesos. Muy, muy mal. Lo que, confíame, es lo mejor de nuestra ciencia. Buenas noches, señor. ¿Vale? 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 Hay una manera de llamarlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pero... Pero esa persona que patrocina... Vale... Un momento... Móntate... Ese persona que patrocina... Eh... También tiene que tener un poquito de... De beneficio como tal. Entonces... Entonces bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver cómo podemos hacerlo. En principio ese alquiler solo sería para Play 4. Pero bueno, patrocinio no sería mucho, sería a lo mejor un juego de los famosos para jugarlo, como tal, me salía entre comillas gratis, pero vamos a pasar, venga, vámonos. Qué bueno el caballo, cómo se mueve. No, me voy a dejarla ahí, que no haya ayuda que valga, tío. Ya, ahí me limito, por eso sería como un sponsor de una parte, tío, solo. Si, es por buscar más cosas para vosotros al fin, al cabo. O a mí, a mí me da igual seguir, me da igual no, es decir, yo voy a intentar seguir con el sorteo de Shook. Eh, por lo menos hasta el 1 de enero seguro. Sí, tío, muchas gracias, Sefi, tío, por pasarte y por dejarme el objeto, tío. A ver si te pillas, por cierto, antes de pirarte, te pillas el Fallout o... Sí, el Fallout principalmente te lo vas a pillar, yo me lo pillé al final para PC, tío. Hay bastante gente que se lo ha pillado en mi círculo para PC, tío, por si te apuntas, tío. Vale, por si lo vas a tener, me refiero, para poder hacer multis y tal, tío. Vale, tío, pues si lo pillas para PC, si lo pillas para PC, tío... Pégame el toque, tío, y nos pegamos a algún multi guapo, porque por lo menos 4 a la vez podemos ahí darle caña, tío. No sé qué se cae dentro de estos ojos, pero sé qué está dentro de ellos. Venga, tío, te dejo ya que te vayas tranquilo, tío. Un abrazo, tío, y que... Y gracias por dejando por ahí el objeto, tío. No sé, ¿vale? Tú eres mío. ¿Qué es lo que es Calloway? No tienes ni idea, chica. Si yo era un tipo de feminista como tú, probablemente hubiera... ...chopado tu cabeza, lo he cortado, lo he cortado... ...y lo he cortado y lo he comido... ...como un sosa. Muchas gracias, tío, ya me quedan... ...ya me quedan por un poquito, 40 minutillos por ahí, más o menos. Nos quedan. Y ahora se está limpio para comer todo. Ah, supongo que ya estoy listo. Llegar esa barra al círculo, y supongo que tú eres. No hay nada más corto de mierda por aquí. Aquí la mierda no se acaba nunca. No hay manos. ¡Hell! ¡Eso huele! Ok, he limpiado tu masca. Vas, dime sobre Calloway. Dije que te contaré historias. No dije que se hubiera sobre él. No te preocupes conmigo, viejo hombre. Si te conoces, dame algo, cualquier cosa. No te preocupes conmigo, deberías hacerla sobre mí. Es solo palabras, eso es todo. Dime algo para decirte y te dejaré solo. Te enviarte ahí. Hey, tú, cuidado. Un asesinador como yo, no hace mucho que acabo en el final de mi noche. Una vez... Y, ¿sabes lo que? No creo que eres algo de nada, solo un viejo viejo hombre. ¿Eso es un asesinador? Si te hubiera sido un asesinador, me hubiera que lidiar con los federales así. Esta es tu última oportunidad, Sr. Granger. Dime una cuota por el asesinador. A zumbar. Hacemos a zumbar. Callaway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm waiting to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pig star, I figure I'm in my rights to wreck. Let's see. You don't want to do that, you walk away right now. Well, well. Well, all I wanted was a quote. You don't want to do that, you're a trifluid. That's Mike. You walk away right now. Don't do it. There you go. No. 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 You didn't know. You just took yourself a regular shit shower. Una buena ducha de mierda. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killer. And I'm going to enjoy it now. Draw. It's going to be the last thing you do. Vale. ¿Por qué pone lentamente? Es que no lo entiendo entonces. La verdad. Pero bueno. Vale. ¿Cómo me puedo hacer una foto con este señor? Vale. 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 Perfecto. Misión completada. Vale. 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 Vamos a saquear primero Un medidor Y tienes que ir rellenando lentamente Pero no lento del todo Ya, vale tío Vale, aquí hay un revolver Pero no sabemos que narices Tenemos que hacer con el revolver Vale Vale, bueno, perfecto Vamonos Vamos a ver que nos encontramos ahora por aquí Pues perderemos todos los duelos Eso he hecho He pillado su revolver Espera, 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 espera Estamos aquí Mejor con un hit Mejor con un hit Vale, pues nada, ¿no? Vale, hay una persona. Ahí hay algo. ¿Es un ciervo eso? Eso es un conejo. Vamos a ver si soy capaz de... Cheat. Joder, son jodidos, eh. Ojo. Hijo puta. ¿Cómo le he disparado con el...? ¿Eso cómo se dispara, tío? Que shit. Si es que creo que tengo que pisarlo con el caballo. Si es que la cuestión es que creo que hay que dispararle con el... Hay que... Ya que... La cuestión es que yo creo que tengo que pisarle con el caballo. Pero no me ha saltado ahora. No sé si es que... No lo he hecho bien. No lo he hecho bien. ¿Cómo? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Que nos coge el toro. Pero... Un caballito. Un caballito. Shit. Levanta. Levanta, loco. Cuando me mueras, eh. Vale. A ver... Primero... Muchísimo control, tío. Muchísimo. Vale. Conejos abatidos con caballo, dos. Vale. Que no me ha saltado. Lo hemos hecho bien. ¿Dónde está el colega? Sí, sé que los caballitos se mueren, tío. Se que los caballitos... Han encontrado uno de doce estampas. Vale. Perfecto. Galletitas saladas. Galletitas saladas... ¡Hey! Señor Closer. Muchísimas gracias, tío. Por ese retweet, bro. ¿Qué tal, tío? Ya te he visto que llevas ahí en la sombra un rato bastante importante, tío. Muchísimas gracias, tío. Estamos aquí. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. ¿Estás siendo fuerte por Kedio? ¿Qué te pasa? Es complicado tío, es complicado todo el mundo además está todo el mundo ahora mismo con el juego tío. Así que es complicado. Vamos a jugar tío, a mi me encantaba el póker en mi época. Está totalmente hasta la sopa todo el mundo hablando del juego. Vamos a ver, vamos a echar la partida esta de no sé qué. Se reparten dos cartas cada una al principio de la ronda, posteriormente se reparten más cartas. Vale. Vale. Vale, dama diez. Vamos a ver la apuesta. No sé si es como el póker real. Vale. Vale, es igual que el póker, vale. Dama diez. Tengo dama. Dama. Tengo dama. Voy a meter cuatro. ¿Puedes imaginar a él en el póker? Si pudiera levantarse. ¿Qué? Vale, vale. Totalmente con la presión. Un as. Lo apuntado tío. Voy a pasar. Se asma acaba de reventar la vida. Vale, han pasado ellos también. Espero que no tengan ningunas. ¡Uh, dobles parejas! Tengo dobles. Tengo dobles. Tengo dobles. Voy a meter cuatro. Y pagan todos. Cuarenta. ¿Dobles parejas de dama diez? Sí, señor. ¿Qué tiene usted? Vale, pareja de dama, pareja de ocho. Perfecto. Pues nos llevamos el dinerito completo. Ha desbloqueado el desafío de Taro. Entraré... ¡Epo! ¡Eso está aquí! ¡Eso suproso! ¡Se acuerda el del debate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tienes idea! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo dije, ¡hasta! Ok, ok, por favor, no me asusten. ¿Te digas a alguien lo que viste atrás? ¿Me entiendes? Sí, no lo diré. Te prometo. ¡Vamos! ¡Un amigo! Es solo un error simple. ¿Puedes... ...me... ...hacer? ¿Qué haces, loco? Se está escuchando, ¿eh? Hostia, qué tensión, más chunga. ¡Corre, loco! Me va a dar algo, majarón. Madre mía, loco, ¿es nota? Que me va a dar algo chungo aquí en el corazón, chiquillo. Me va a reventar la patata. ¡Tarao! ¿Qué es lo que pasa con tú? ¡Tranme me off a bridge like that! ¡It was a goddamn train, you crazy bastard! ¡Have I been bad again, Mr. Morgan? ¡I'm sorry! ¡I wish I was different! Let's get you home. Home? Oh, well... Hey... That's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? Well... Pues nada, cogemos al reverendo. Y habrá que llevarlo a casa. Lo metemos en él. Lo metemos ahí. Lo montamos en el caballo. Y nos lo llevamos. No sé si es en misión secundaria o primaria, la verdad, ahora mismo. Pero... Pero... Parecía primaria, ¿eh? No sé si, no sé si? ¡Gracias! El caballo está en mi orden. ¡Es bueno! ¡Horgi! Chimper! Vale, vamos a enganchar al caballo Vamos a llevar al reverendo a ver que narices le pasa Dejar al reverendo a su enzo en su cama Joder, en aquella época tenían caco y todo Mira, mira, ahí él Venga, crack, a dormir En plan de duerme, a ver si encuentras la salvación, ¿sabes? Bueno, gracias, señor Morgan. Voy a mantener un vistazo a él Él fue suerte esta vez. Real suerte Esta vez ha tenido suerte. Mucha suerte Vale, aquí está libre de pecado. Efectivamente Vamos a contribuir porque además tenemos dinero de... Todo eso es lo nuestro, ciento y pico Voy a donar cien, por ejemplo No, por ejemplo, cien Vale, dárselo a los pobres No hay nada más, creo. No, 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 no Vamos a ver el libro A ver... El siguiente, a ver... Mejora el alojamiento de arzo de bloquear el mapa de viaje rápido La que te permite desplazarte en realidad en lugar que hayas descubierto previamente También desbloquea producto de gaseo Eh... Vale, pues no vamos a tener... No tenemos... Así que vamos a invertir Para tener el viaje rápido desbloqueado, ¿vale? Señores, esto es lo siguiente que vamos a desbloquear Viaje rápido Y vamos a dejar esto... Aquí Hola, Arthur